Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Regresa al Santos Laguna, Brian Lozano finaliza su préstamo con el Atlas. El futbolista uruguayo Brian Lozano finaliza su préstamo con el conjunto del Atlas de Guadalajara dentro de la Liga MX, ya que su contrato aún pertenece al Santos Laguna por lo que algunos portales han señalado la opción de su regreso para el torneo Clausura 2024. De acuerdo a información de la página Transfer Market, el préstamo del mediocampista finaliza el 31 de diciembre del 2023. Pero todo apunta a que el juego Lozano seguiría en el conjunto rojinegro al no haberse dado indicios de una opción de regresar a los laguneros para la próxima campaña. Actualmente Brian Lozano se encuentra en etapa de rehabilitación después de sufrir una fuerte lesión de rodilla durante el encuentro del Atlas frente a las Chivas en el Clásico Tapatío en octubre, quedando fuera de circulación por cerca de seis meses. Tanto el equipo del Santos Laguna como el Atlas de Guadalajara pertenecen al grupo Orleji de Alejandro Irarragorri, por lo que se estaría renovando el préstamo de Brian Lozano, quien se va a perder por su lesión de la rodilla a la pretemporada y arranque del próximo torneo Clausura 2024. Por otro lado, lo buscan en Brasil, el equipo que ofreció 5 millones de dólares por Félix Torres. Las grandes actuaciones de Félix Torres con la tri en las eliminatorias Y. Santos Laguna en la Liga MX. Lo han convertido en un defensa central muy deseado. Desde Brasil, algunos clubes han mostrado interés en el ecuatoriano durante las últimas semanas y uno de ellos habría dado un paso más al presentar una oferta formal por Torres. Se trata de Carincians, equipo que estaría dispuesto a pagar 5 millones de dólares para hacerse con los servicios de Torres, según el colega Bene Casagrande. La oferta del Timao ya habría sido presentada y estarían esperando la respuesta de Santos Laguna para saber cómo avanza la negociación. Torres lleva cuatro años en el Santos Laguna, equipo en el que ha crecido futbolísticamente, algo que le permitió llegar a la tri y ser uno de los titulares fijos, incluso jugando el Mundial de Qatar 2022. Ahora, el zaguero de 26 años podría dar el salto a la mejor liga del continente como lo es la brasileña, un salto de calidad que ayudaría con su progreso como jugador. Carincians está interesado en contar con sus servicios para reforzar la defensa y la oferta ya estaría sobre la mesa del Santos Laguna. Pablo Repeto, entrenador del equipo de Torreón, considera un jugador titular clave al ecuatoriano, por lo que el Timao deberá cumplir con las exigencias económicas de los mexicanos. Los próximos días serán clares para conocer el futuro de Torres. El Carincians disputará la Copa Sudamericana en 2024, torneo que buscarán levantar tras haber quedado eliminados en semifinales frente a Fortaleza. En 2023, el Timao sabe que debe reforzar su plantilla y Torres es uno de los apuntados para dar un salto de calidad. Por último, Rayados rompería el mercado con el reemplazo de Rodrigo Aguirre. Rayados de Monterrey no tuvo el mejor de los torneos, siendo eliminado por Atlético San Luis en los cuartos de final de la apertura 2023, lo que provocó la molestia de la afición, por lo cual, a directiva ha tomado la decisión de realizar algunos cambios en el plantel de cara al siguiente torneo. Una de las probables bajas que tendrá Rayados en esta ventana invernal será la de Eduardo Aguirre, quien no entraría en planes del club, por lo cual le han buscado a Comodo. Siento Club Pachuca uno de los que han levantado la mano por el delantero uruguayo. De acuerdo con Felipe Galindo, reportero de Multimedios, reveló durante un Space que en caso de que Aguirre salga del club, la directiva ya tendría dos opciones para cubrir su hueco. La primera sería Harold Preciado, último campeón de goleo de la Liga MX, mientras que la segunda alternativa sería Brandon Vázquez. En caso de que salieran Funes y Rodrigo, Monterrey ya tiene vistas dos delanteros, uno ya probado en México que podría volver y otro con que ha jugado en Europa. Uno es mexicano y otro extranjero, opción 1. Harold Preciado, opción 2. Brandon Vázquez por si se van Funes o Rodrigo Aguirre. El jugador de Santos Laguna es uno de los jugadores más cotizados del fútbol mexicano, incluso hace unas horas. Medios reportaron que el colombiano podría ser opción para reforzar al Sporting de Gijón, club que pertenece al grupo Orleji, lo que facilitaría su llegada al viejo continente.